Más región, hacia un nuevo modelo de Estado. Comenzaba dándole las gracias a Barranquilla y a sus barranquilleros por recibirnos de esta forma tan cálida como siempre. Barranquilla que es una ciudad ejemplo de emprendimiento en Colombia, una ciudad siempre con las puertas abiertas y con ese maravilloso río Magdalena que nos contagia de tanto optimismo siempre. Estamos aquí en el día de hoy para llevar a cabo este debate político y académico que tiene como objetivo realizar un balance del mandato constitucional 28 años después de promulgada la Carta Política y definir el futuro, revisar también el futuro y el presente de la descentralización del país alrededor de las dinámicas actuales como la Ley de Regiones y la misión de descentralización contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo y en la ley antes mencionada. Agradezco a todos los presentes, a los gobernadores que llegaron, a los representantes del gobierno, a todos los que están acá, a mis colegas de la prensa, por abrirle las puertas a este espacio y por tomarse un día como hoy para pensar en esas regiones del país donde tanto hay por construir y donde está realmente toda la fuerza del futuro que tiene Colombia. En nombre de la Federación Nacional de Departamentos, del Centro Nacional de Pensamiento Territorial, presentamos nuestro más cálido saludo a todos los presentes y para comenzar los invito a ponerse de pie para que entonemos el himno nacional. ¡Gracias! 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 de este evento. También a la Sergio Arboleda, universidad que durante mucho tiempo ha estado muy pendiente de todo este proceso y nos ha ayudado no solamente con documentos, con eventos, sino también con su permanente apoyo. También darle un saludo muy especial a Carlos, lo estuvimos esperando y tuvo algunos inconvenientes, pero ya está acá con nosotros y ha promovido todo este evento de manera muy especial y él escogió que fuese este el sitio donde hiciéramos esta reunión. Realmente, decir muy rápidamente que todo esto es un proceso, una historia que tiene mucho que ver con el estado del alma de la gente del Caribe. Tiene mucho que ver también con lo que llevamos en la sangre desde que nacemos, vivimos, nacemos y vivimos en el Caribe y eso nos marca para toda una vida. Después descubrir que exactamente el mismo sentimiento, cafetero, pacífico, llanero, santandereano, también marca y también da una identidad y también da un proceso de formación que la gente busca obviamente tener una manera de llevar, una manera de gobernar totalmente diferente. Yo creo que el título que se escogió para este evento, más región, hacia un nuevo modelo de Estado, lo dice todo. Lo que queremos realmente es que haya en Colombia un modelo de Estado nuevo, algo diferente en contraposición al Estado centralista, ultranza, que es el que tenemos nosotros en el día de hoy. Si entendemos eso, que es la dimensión realmente de lo que queremos ordenar y organizar, yo creo que ese es el paso gigante que tenemos que dar. Eso lo entendieron nuestros compañeros gobernadores que trabajaron intensamente este tema, todos y cada uno de ellos. Y la prueba de que eso es así es que hoy no hay una parte del país donde ya no se haya formado la región. Es porque ellos, los gobernadores, no solamente han entendido el tema, sino se lo han puesto sobre sus sombras y lo han sacado adelante. Y esto tiene su historia. En el caso específico de la costa, por ejemplo, ese sentimiento nace desde la época del año, al principio de los años 1900, cuando hubo una liga costeña, cuando todos los parlamentarios de la región Caribe formaron por primera vez una unión de todos los parlamentarios para llevar una agenda común. Agenda que no se parece, que parece que no hubiese pasado el tiempo, porque es exactamente la misma agenda que tenemos en el día de hoy. Más posibilidad de exportar, más infraestructura, en fin, yo creo que no hay muchos cambios y realmente por eso se justifica. Nosotros también empezamos con unos foros de la costa, siendo todos nosotros muy jóvenes, y en esos foros nos formamos, nos ordenamos y creamos este sentimiento de la región Caribe. Y después, cuando llegamos a la constituyente, yo creo que nos acompañan varios de mis compañeros constituyentes en el día de hoy, quienes van a tener un foro, porque me parece importante que ese espíritu de la que hubo en la constituyente quede hoy también muy fortalecido y muy claro. Ellos también tuvieron una visión regionalista del país. Me parece también muy importante recordar todos los constituyentes de la costa atlántica, Falsborda, Juan B. Fernández, Tico Pineda, Eduardo Espinosa, Guillermo Guerrero, Carlos Daniel, en fin, 12 personas que tuvieron también un trabajo intenso, arduo para lograr lo que hoy tenemos. Y el propósito eran dos cosas, porque a mí me estaban preguntando ahora que qué le vamos a pedir esta tarde al presidente. Yo creo que son dos cosas. Uno, institución, la institución que se tiene que construir, que es la región en cada uno de nuestros territorios. Región como una institución diferente en contraposición al Estado centralista. Y lo segundo, y quizás lo más importante, recursos. Se tomó una decisión en la constituyente de que de los ingresos corrientes de la nación debían transferirse gradualmente, 1% anual más todos los años, hasta llegar a un 46% de transferencias de los ingresos corrientes de la nación a las regiones. Eso fue paralizado dos veces consecutivas, en el año 2001-2008. Y se prohibió que ese proceso gradual de transferencia mayor se pudiese dar. Y hoy entonces tenemos ya las instituciones, regiones, pero ahora viene la siguiente lucha, que es más recursos para las regiones. Y en eso creo que podremos trabajar en la misión de descentralización, pero eso lo hablaremos más tarde. Mil gracias a todos por esta gran alianza de todo el país, por construir un gobierno totalmente diferente, basado, fundamentado en las regiones. Y un agradecimiento muy grande también al presidente de la República, que escogió lo que él llamó, como no se podía hacer la firma oficial, porque eso tiene unos plazos y se vencían el viernes pasado, para la firma del presidente Nalei. También él viene hoy a hacer una firma simbólica, pero más que ninguna otra cosa lo que él viene a hacer es un acto de divulgación para que cada vez más entendamos todos y cada uno de este proceso. Entonces, vamos a estudiar hoy con la ayuda, con el apoyo de unos invitados internacionales, de los ex constituyentes, de periodistas muy importantes, de tratadistas en el tema, todo este tema. Y un abrazo muy grande, a pesar de que muchos de ellos hoy están ausentes. Solamente veo aquí a César Lorduy, porque hoy todos los parlamentarios están en su mes de vacaciones. Pero si no hubiese sido por nuestros parlamentarios, nunca jamás hubiésemos logrado que esta ley hubiese salido adelante. Quiero recordar, para terminar, que la ley nunca jamás hubo la posibilidad de que tuviese el apoyo de un gobierno nacional. Entonces, ¿qué fue lo que nos tocó hacer para poder ir en contraposición a lo que era la ley orgánica de ordenamiento territorial que expresamente prohibía que las regiones pudiesen manejar recursos? Entonces, se nos ocurrió que teníamos que sacar adelante una ley orgánica de regiones. Y esa ley orgánica de regiones se presentó al Congreso. 64 congresistas lo apoyaron. Y después, realmente hubo, tengo que reconocer, que hubo un trámite en el cual hubo un apoyo total. O sea, que fue votado, salvo en el Senado, que hubo cuatro votos en contra por una confusión que hubo, la votación fue unánime a favor de este proceso. Y ahora también contamos con el presidente. Entonces, nos hace falta lo más importante, recursos. Ya tenemos instituciones, ahora vendrá la lucha por los recursos. De aquí saldrán excelentes ideas, muchas cosas por construir, muchas cosas por elaborar hacia el futuro, muchas cosas en las cuales tendremos que convencernos de que lo tendremos que hacer. Algo muy importante, esto no es una varita mágica y que ya mañana todo se va a solucionar. Al revés, empieza todo un proceso de construcción de una región en cada uno del territorio. Muy difícil, porque tendremos que poner mucha gente de acuerdo. Pero si fuimos capaces de sacar la ley, yo creo que ahora seremos capaces de construir esta nueva modalidad de Estado, la del Estado regional, y nos pondremos de acuerdo, porque para eso estamos, para que a través de todos estos procesos de inteligencia colectiva logremos tener un Estado más cercano al ciudadano. Y la única manera de lograrlo es a través de las regiones. Muchas gracias. Gracias, gobernador. El proceso de descentralización en Colombia se ha visto enfrentado a muy grandes retos. Casi 30 años después de los intentos y aproximaciones para cumplir con el mandato constitucional, cada vez más se acentúa la necesidad de reconocer que Colombia, al ser un país tan diverso, tan disperso y aún en proceso de desarrollo, debe generar los cambios estructurales necesarios para cumplir con el mandato constitucional y una organización del Estado mucho más eficiente, mucho más eficaz y acorde a las dinámicas y a las realidades territoriales. ¿Qué tanto se ha cumplido ese diseño constitucional en materia de descentralización? El objetivo que hoy nos congrega, gracias a la Federación Nacional de Departamentos, es tratar de comprender esto, tratar de analizarlo. En los últimos años, los departamentos, en cabeza de sus gobernadores y de sus gobernadoras, han trabajado intensamente para lograr que se cumpla la fórmula constitucional de la descentralización y la autonomía territorial. A continuación, entonces, comenzamos este foro con el rector de la Universidad, Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, doctor. Muy buenos días a todos. Señor doctor Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, señor gobernador del Departamento del Atlántico, señor gobernador de Boyacá, señor ministro de Relaciones, señores gobernadores, funcionarios e invitados. Tengo el alto honor de ser una de las personas que instalan este foro que he denominado Mal Región, hacia un nuevo modelo de Estado. Tengo que empezar, precisamente, por felicitar al director, al doctor Carlos Camargo, por haberse ideado este foro. Uno de los grandes problemas que tiene el país, no de ahora, sino de tiempo a, es, precisamente, el sistema de descentralización que, a mi juicio, no ha permitido el desarrollo del país como ha ido a ser. Hoy, infortunadamente, gracias a la desinformación que tiene hoy nuestra, la mayoría de nuestras gentes, hoy no estudian la historia, creen que es que estos temas que se plantean hoy tuvieron origen hoy, o hace ocho días, o hace dos meses. No, esta es una problemática que viene dándose desde tiempo atrás. Es muy importante, por ejemplo, las preguntas que van a hacer las rectoras del foro. De pregunta, la primera, que se ha cumplido el mandato constitucional de construir un país marcado por una descentralización de autonomía territorial. ¿Y las otras que tienen que ver con ese tema? Lo primero que tenemos que decir es que esta problemática no se inicia hoy. Este tuvo su origen desde el nacimiento de la República de Colombia. El presidente, en aquella época, Simón Bolívar, planteó la necesidad de hacer una constitución centralista. ¿Por qué lo que decía? Para poder, en aquellos momentos, mantener la unidad de Colombia, Venezuela y Ecuador, que era la Gran Colombia. Y esas fueron sus ideas, las dejó plasmadas en el proyecto de 1828 y luego la constitución de 1830, precisamente recogió esas ideas centralizando el poder político y el poder en general del manejo de la República. Muerto el Libertador, en 1832, tenemos la primera de las constituciones de Colombia, una constitución centralista. Se avanza en el desarrollo de la República y luego llegamos a la más centralista de las constituciones, la de 1843. Y en ese momento ya se empieza a formar un movimiento que pensaba y que quería descentralizar más el país. Hay un proyecto de co-constitución y una reforma constitucional que se vuelve, que presenta don Florentino González, muy similar, cuyos artículos son muy similares a alguna de nuestras constituciones políticas posteriores. Y él lo funda esa reforma constitucional en la necesidad de descentralizar el poder tanto administrativo como el poder político. Es simpático leer, por ejemplo, desde aquella época, cómo se dice que es que el Ejecutivo absorbe todas las demás ramas del poder y todos los centros de poder del país y que eso hay que modificarlo. Viene después la presidencia de José Hilario López. Valga decir que todos estos ítems de la centralización, la descentralización, el poder político y el poder regional hacían parte de las estructuras políticas de los partidos políticos. Hay partidos que defendían un sistema, otros que defendieron otro. Pues bien, en 1853 se crea la primera constitución centro-federal, basada en esas ideas de descentralizar el poder político central. La presidencia de Mariano Ospina Rodríguez, en 1858, se ha traído reforma constitucional y se hace una constitución más federalista que la de 1853. Y llega, finalmente, con el presidente Mosquera, que había además cambiado de filiación política, y llega la constitución más federalista o la constitución federalista que ha tenido el país, que es la constitución de 1863, donde todas estas ideas estaban de moda y se estaban discutiendo. Eso no es nuevo, las discusiones sobre estos temas. Y además hacen parte de los programas políticos de los partidos del siglo XIX, como ustedes lo pueden demostrar, a raíz de las reformas constitucionales que se basaban fundamentalmente entre el centralismo y el federalismo. El federalismo, la constitución del 63, plantea unos gobiernos de dos años, unos estados con unas determinadas características, naturalmente con autonomía administrativa y autonomía política. Y, desafortunadamente, ese tema, desde 1883 a 1885, termina o hace parte una serie de revoluciones y de revueltas que se generan al interior de los departamentos, más allá del interior de los departamentos, entre los mismos departamentos. Y, desafortunadamente, fracasa el sistema. Fracasa el sistema y da lugar a lo que fue la revolución de 1885 y la aparición de lo que se llamó la regeneración presidida por el señor Rafael Núñez. Terminada la revolución del 85, sale, ustedes lo saben, por los que conocen la historia, al balcón de la Casa Presidencial y el señor Núñez dice la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Y se empieza a estudiar la Constitución del 86 bajo la fórmula de centralización política y descentralización administrativa. Constitución sumamente buena que nos rige hasta 1991. En el año 91, cuando uno estudia, y aquí hay muchos constituyentes, los antecedentes de esa Constitución, vuelve a haber reflejado los pensamientos de don Florentino González, por ejemplo. Uno de los temas que más se discutió, entiendo, en la Constituyente, precisamente, fue el de la organización territorial. Y entonces, se empiezan a plantear distintas formas de organización territorial basada naturalmente en la centralización política. Pero, los comentaristas de esa reforma constitucional del año 91, parten del mismo supuesto que decía el don Florentino González con la reforma constitucional del 48. Estamos aburridos del centralismo político, del poder que esté centralizado y queremos una descentralización mayor. Queremos que el país se pueda manejar mejor, porque el centralismo político que estamos viviendo, se decía ahí, está ahogando al país. Y así se propone en la reforma de la Constitución del 91 una sustitución del artículo que en esa época regía en la Constitución del 86 que decía que la organización territorial, decía la Constitución del 86, decía, son entidades territoriales de la República, los departamentos, las intendencias, las comisarías y los municipios o distritos municipales en que se dividen aquellos. Y las intendencias y comisarías van. Allí en la Constitución del 91, entonces, se integran otras formas de descentralización. Se crean los antiguos territorios nacionales, se vuelven departamentos. Viene la elección popular de los gobernadores, ya la elección de alcaldes desde el año 86 se había dado la elección de gobernadores. La creación de las regiones y el reglamento de otros distritos especiales como son el Distrito de Bogotá, el Distrito Capital de Bogotá, de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta como distrito turístico. Pero especialmente se hace énfasis en las regiones, en el desarrollo regional. se promulga la Constitución del 91 y el mismo centralismo, y eso es mi opinión personal, porque lo he tenido que vivir, siguió operando. El temio regional, mencionar el tema de las regiones era hasta prohibido mencionarlo. Y resulta que el país, el país que, como veremos, muy rápidamente dividió en departamentos el general Reyes después de terminar la Constitución del 63, con unas circunstancias muy simpáticas en la edición de los departamentos que todos tuvieran acceso al río Magdalena, que los otros departamentos con acceso a los llanos orientales, pero la mayoría era de acceso al río Magdalena por las circunstancias de navegabilidad, agua, etcétera. Ese tema de las regiones nunca se desarrolló en la forma como se había previsto en la misma Constitución. Es hasta ahora a través de esta ley que ello se pretende hacer y por eso muy válido este Congreso y esta discusión que aquí se va a plantear. Es inaudito ver como señores gobernadores, ustedes me contradecirán, ver a los gobernadores y a los alcaldes gobernando el 80% del tiempo desde Bogotá, pidiéndole limosna a uno funcionario u otro funcionario, etcétera, para poder desarrollar el desarrollo de su propio departamento y lo que nosotros queremos de esa propia región. Eso resulta inaudito, eso hay que cambiarlo, eso no es nuevo, viene diciendo, esta historia constitucional del país no lo demuestra. No se trata porque muchas veces la gente piensa que es que a través de esa regionalización del país vamos a crear una nueva burocracia o se va a crear una nueva burocracia. No señores, aquí lo que se trata es de desarrollar el país a través del sistema regional que así ha sido concebido y así fue concebido y es que nos permite un mayor manera de desarrollar, de hacer desarrollo político. Entonces, aquí tenemos que ahorrar trámites precisamente constituyendo verdaderas regiones. Esta región Caribe es una región sin lugar a dudas como lo son otras del país y una región que puede tener un desarrollo impresionante y que no tiene nada que ver o es decir, se trata de otros temas distintos a la problemática que tienen otras regiones y permite por consiguiente hacer un desarrollo más importante y más en menor tiempo y en solucionar los problemas que afronta nuestro país y los problemas de esta progresa que tenemos y que tenemos manera de solucionarla. Ese es el sistema regional, por eso muy importante, repito, esta discusión, muy importante la gente que va a participar en este debate por la altura intelectual, por el conocimiento del tema, pero tenemos que meternos nosotros en nuestro espíritu de colombianos que aquí el verdadero desarrollo económico sólo se consigue en las regiones, en donde los entes regionales participen y hagan propio el desarrollo económico del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Noguera y muchas gracias por esta jornada de reflexión que apenas comienza, a continuación el gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Amaya, que además se da una pelea tremenda por prohibir el plástico en su departamento. Bueno, un cordial y caluroso saludo para todas y todos los presentes de manera muy especial a mis queridos colegas, gobernadores y gobernadoras que asistimos con entusiasmo a este evento y con todo el corazón querido Eduardo, nuestro profesor para muchos gobernadores y decano. Yo quiero hacerle un reconocimiento público y decirle que cuando conversamos con el director sobre la idea de hacer este foro, no dudamos un segundo en hacerlo aquí en su departamento. Yo decía hoy con el exministro del interior con quien me encontré en el aeropuerto que la ley de regiones debería en el argot de congresistas llamarse la ley verano porque fue él quien la lideró así que yo quiero pedir un fuerte aplauso para Eduardo. Y estamos muy, muy complacidos de poder estar acá. Señor rector, un saludo especial al director. En estos días de conmemoraciones en el departamento de Boyacá de recorrer de alguna manera los pasos del ejército patriota he reflexionado mucho sobre lo que significa la independencia y el momento que en este en la actual coyuntura jugamos los gobernadores a poco menos de seis meses de terminarse nuestros gobiernos así que las peleas que estamos dando ya ni siquiera se trata de lo que nosotros como gobiernos departamentales cosecharemos sino se trata de mirar hacia el futuro. Ver acá entonces a ex constituyentes al canciller, ver autoridades importantes del país creo que tiene sentido hacer esta reflexión. Pensaba en la frase de ya tenemos la independencia general ahora díganos qué hacemos con ella decía Gabriel García Márquez en el libro que muchos conocen el generar en su laberinto y pensaban que para pensar y reconocer el presente debemos un poco pasar por qué ha sucedido en el inicio no voy a hacer una exposición tan larga como el señor rector pero si quisiera referirme al inicio hace poco estábamos celebrando el paso del ejército libertador por el páramo de Pisba ni siquiera los caminantes de hoy con más ayuda los soldados con camuflados pudieron resistir el paso del páramo de Pisba después de dejar Tame la tierra de mi querido amigo Ricardo y ellos se enfermaron estuvimos allá recibiendolos en Socha haciendo esa representación de lo que significó la generosidad de Matilde Anaray un 4 de julio de 1819 Socha la tierra donde nací y pensaban que en un largo caminar ese que iniciara el libertador en el Congreso de Angostura de 1819 y como si fuera designio de la providencia desde esos llanos orientales allá donde mi amigo Alirio puso la mayor cantidad de hombres pasado por Pisba ese terrible páramo y terminando en el memorable pantano de Vargas esta nación se ha venido construyendo de paso en paso de lucha en lucha de aprendizaje en aprendizaje por eso quiero saludar con beneplácito este encuentro en el marco de los 200 años de nuestra independencia la misma sellada con sangre de patriotas en tierras boyacenses 200 años de una Colombia que ha estado forjada dentro de los hombros del sufrimiento de nuestras guerras intestinas es así como Colombia y estas palabras las escribiéramos en Socha Boyacá el día de la representación de Matilde después de los fragores de la batalla ha tenido que pensar a atinar cuál es la estructura que ha de proporcionar estabilidad política y bienestar en sus ciudadanos desde los neogranadinos de poco o nada eran sabedores del arte de gobernar y por eso al quedar libertados del yugo de la monarquía no supieron a ciencia cierta qué hacer con tan anhelada libertad qué hacer después del fin de la epopeya la patria gritaba independencia pero la herencia española había dejado su crujante administrativo su carruaje administrativo que aún hoy deja ver sus estructuras los primeros años de vida institucional generaron profundas divergencias políticas y filosóficas entre realistas y patriotas que doscientos años después aún conservan matices de la época sin duda fue refrescante esa constitución política de mil novecientos noventa y uno para lo que significó nuestra historia y de manera especial quiero significar que aún el movimiento estudiantil acá está Fabio hizo parte de lo que significó esa constitución que fue un consenso nacional y que miró por fin hacia las regiones con potencialidades y con grandes virtudes sin embargo es de anotar que no hemos podido desarrollar esa constitución tan valiosa vamos caminando vamos avanzando y veo con serenidad el futuro considero que las regiones sabrán aprovechar los términos de la ley que hoy será promulgada o comunicada por el señor presidente que tenemos la ventaja y la virtud de haber sido parte de la construcción pero mirando hacia el futuro sin duda la ley configurará el mapa de las reales necesidades de las poblaciones para invitar a la asociatividad y al fortalecimiento entre regiones los mapas de nuestros territorios marcados por la sedimentación de los ríos la deforestación indiscriminada la contaminación por plástico también provocada por minería ilegal a pesar de la proliferación de normas permiten ver que la ausencia de una visión de conjuntos expresa en la falta de articulación del ordenamiento de los municipios con las dinámicas territoriales de acuerdo con la ley de regiones las regiones administrativas de planeación deben propender por la coherencia y articulación de la planeación entre las entidades territoriales que la conforman así mismo se avanza se avanza en la clarificación de la función de los departamentos la RAP facilita la acción conjunta de varios departamentos y pone énfasis en la función que tiene como ordenadores del territorio espero que este encuentro sea una oportunidad para que tras 200 años de independencia pensemos en prospectiva nuestro país que no simplemente propendamos por dar solución inmediata a los problemas que nos aquejan sino que veamos nuestros siguientes 200 años de manera acertada y sostenible en el tiempo bajo los contextos y las dinámicas que el mundo nos impone espero que las futuras generaciones se sientan orgullosas de los resultados de este encuentro en el Bicentenario y que nuestra atención se concentre en el reconocimiento de la sacralidad de la vida en todas sus manifestaciones en este evento sin duda convocado aquí en la tierra de quien ha liderado en la federación esta ley de regiones quien ha dedicado su vida a defender la descentralización que en el evento también al que participamos la semana pasada en Perú que también pudimos hablar querido Eduardo con todos los gobernadores de Brasil de México de Chile de Perú y todos llegaban a la conclusión que Latinoamérica y por lo menos quienes hacen parte de la alianza pacífico deben caminar hacia la descentralización así quedó consignado en la declaración final que firmamos con los presidentes de las demás asociaciones de gobernadores y creo que así quedará consignado en este evento la presencia de los gobernadores de todas las partes del país ratifica el compromiso irrenunciable de seguir caminando hacia la descentralización la ley que lideró Eduardo que fue apoyada con vehemencia por la federación de departamentos y que fue aprobada por el congreso a quien agradecemos significa sin duda un paso en la dirección correcta y significa un nuevo respiro para este proceso que consideramos vital para la existencia de nuestra patria muchas gracias más región hacia un nuevo modelo de estado y